Otra inquietud constante que recibimos es si la iglesia de Il Gesù, obra de Viñola, es mañerista o barroca. Acá estamos en un dilema, no problema, es decir, hay dos respuestas que son válidas. Nos vamos a enfocar porque todo depende del autor y el momento histórico. Cronológicamente la iglesia del Gesù se gesta en el mañerismo, siglo XVI. Viñola es arquitecto mañerista, siglo XVI. Y la iglesia responde a los principios de la reforma y el concilio de Trento. Nave principal, capillas laterales, se sigue leyendo la cruz latina pero inscripta en una forma cuadrática. Su planta y su movimiento están en la reformulación y en el proceso de cambio del mañerismo. Hasta ahí venimos bien. ¿Por qué en algunos libros se dice que es barroca? Justamente por la unidad espacial que el edificio tiene y sobre todo por su fachada. Es decir, fachada, originalmente, hay un proyecto de Miguel Ángel que tenía toda una forma manerada. Después vino Viñola que la hizo un poco más clásica, ya que recuerden que era tratadista. Y después vino ya como de la porta y le dio ya un toque más barroquizante. Desde el punto de vista cronológico es mañerista. Desde el punto de vista espacial prepara la entrada al barroco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!